Hoy las aventuras de Chío, la patrulla hace una carrera... ¡Cuidado! Ah, y recuerda, si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Vamos a hacer una carrera! El primero que llegue a la torre de control gana. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Volaré como de avión! ¡Voy a ser el mejor! ¡Tengo que ganar! ¡Les adelantaré a todos! ¡Ajá! ¡Soy el más rápido! ¡Este trasto es invencible! ¡Oh, oh! ¿Ahora por dónde tengo que ir? ¡Iré por aquí! ¡Ajá! ¡Skyshe equivocado! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá voy! ¡Miradlo! ¡Mirad cómo correr! ¡Venga, marcha atrás! ¡Skye, tú puedes! ¡Corre, Skye! ¡Ya voy! ¡Es muy peligroso! ¡Qué guay! ¡Un túnel! ¡Wow! ¡Wow! ¡Socorro! 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 ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecitos! ¡Oh, oh! ¡Socorro! ¡UEGO! Patrulla, hay que avisar a Ryder, si no, no podremos salir de aquí. Hola Sky, si, me pides en el ascensor, que ocurre, como, voy para allá, corre Ryder, vamos allá, iré por el atajo. Ya estoy aquí chicos, cuidado, ya lo tenemos aquí. Patrulla, os tiraré el gancho, venga deprisa. A la de una, a la de dos y a la de tres. Venga Rocky, tú puedes, arriba, vamos, vamos. Vamos, sí, sí, ahí está, arriba, venga, arriba, arriba. Bien, muchas gracias Ryder, venga, no hay tiempo que perder, hay que sacar al resto. Venga, uno, dos y tres. Venga Sky, tú puedes, arriba, venga, fuerte. Venga Sky, arriba, venga, tú puedes. Vamos. Con fuerza, sí, aquí estás. Venga, arriba, arriba, pie. Venga. De prisa Ryder, hay un cocodrilo. Allá va. Vamos. Venga Ravel. Uf, tú pesas más, eh. Corre. Con fuerza, con fuerza, arriba. Sí, sí, venga. Oh, se ha soltado. Agárralo. Agárralo. Vamos Ryder. Sí, ahora sí. Arriba. Ya tenemos a Ravel. Vamos Tuma, es tu turno. Me hundo. Ya está. Ah. Vamos Chase. Rápido, me está atacando. Vamos, venga. Arriba. Arriba, fuerte, fuerte. La rama. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Ya tenemos a Chase. Rápido, lo tengo detrás. Allá va. Cógelo. Venga. Eres el último. Cuidado. Corre. Que tienes de casa al cocodrilo. Cuarto. Sí, sí, vamos. Cuidado. Arriba. Bien. Fuera bicho. Si te ha gustado el vídeo, tienes que darle una manita arriba, compartirlo con tus amigos y, sobre todo, te tienes que suscribir al canal. Es gratis. Hoy las aventuras de Chia. La patria se cae en el río. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos. Qué guay. Vamos de excursión. Qué pena que Ryder y Rocky no hayan podido venir. ¿Y dónde están? Están en una misión. Llevan animales salvajes al zoo. Ya están cargadas las bicis. Ya nos podemos ir. ¡Bien! ¡Adelante! ¡Qué caravana más chula! ¿A dónde está Ravel? Este camino está lleno de piedras. Conduce con cuidado, Ryder. ¡Cuidado con la piedra! ¡Guau! ¡Menudo bache! ¡Para, Ryder! Creo que ha pasado algo. ¡Hemos perdido una rueda! ¡Oh, oh! ¡Y a todos los animales! ¡Uy, uy, uy! ¿Seguro que es por aquí? ¡Si hay un río! ¡Oh, oh! ¡No podemos cruzar! ¡No os preocupéis! Podremos pasar sin problemas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uf! ¡Podremos pasar! ¡Venga, ánimo! Creo que estamos atrapados. ¡Tenemos que llamar a Ryder! ¡Hola, chicos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Os habéis quedado atrapados en el río? ¡Pues no voy a poder ir! ¡Estoy arreglando una rueda! ¡Y además, se han escapado los animales que llevábamos! ¡Pero no os preocupéis! ¡Os enviaré a Rocky para que os ayude! ¡Pero, Ryder! ¡Están atrapados en el río! ¡Y a mí no me gusta el agua! ¡Vamos, Rocky! ¡Tú puedes! ¿Verdad que sí, chicos? ¡Sí! ¡Uf! ¡Están rodeados de cocodrilos! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Ya sé! ¡Les pondré unas maderas para que puedan llegar hasta la orilla! ¡Hola, Chase! ¡Ya estoy aquí! ¡No os preocupéis! ¡Os sacaré de ahí! ¡Date prisa, Rocky! ¡Nos montaremos mucho! ¡La caravana se está hundiendo! ¡Venga, ánimo, Chase! ¡Pasa, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tre! ¡Muy bien, Chase! ¡Lo has hecho perfecto! ¡Vamos, Zuma! ¡Peguaron! ¡Perfecto, Zuma! ¡Te toca, Sky! ¡Yay, yay! ¡Lo has conseguido, Sky! ¡Vamos, Marshall! ¡Es fácil! ¡Corre! ¡Fantástico, Marshall! ¡Vamos a por el último! ¡Venga, Rubble! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Uf! Pon los pelos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias, Rocky! ¡Nos has salvado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¡Estamos rodeados! ¡No os preocupéis, chicos! ¿Pero cómo no nos vamos a preocupar? ¡Estamos rodeados de animales salvajes! ¡Sí, pero tenemos una gran ayuda! ¡Mirad quién viene! ¡Es Blue! ¡Ha llamado a Blue! ¡Sí, bien! ¡A tuya, Carlina! Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y, sobre todo, ¡suscríbete al canal! ¡Es gratis! ¿Aventurero? Aquí tienes la pregunta. ¿A qué cachorro de la patrulla casi se come los cocotrilos? Puedes dejar la respuesta en los comentarios. ¡Adiós! Hoy, en las aventuras de Chía, tenemos muchos saludos. Y empezamos por Leonel. Jonathan Ojeda. Dalí. Ángel Steven. Yamil de Argentina. Agustín. Maxi de México. Alain. Michelle. Juan José Pinzón de Santa Ana, en Colombia. Anthony. Mateo. Ángel de 6 años de Chile. Dafne Manzanillo. Fernando de Guayaquil, en Ecuador. Abdiel. Oliver. A Victoria de Costa Rica. Julio. Mía de Perú. A Gianluca y Dominique. A Emilio. Y a Miguel Magariño, de 7 años. Y a los demás, os iremos saludando en los próximos vídeos. ¡Gracias por vernos! Hoy, en las aventuras de Chía, un montón de saludos. Y empezamos por Yucat de Chile. Nun. Yanir de Panamá. José Tomás de Chile. Cayetana de España. Sheila. Jeremy de México. Esliuciel Álvarez Mejía de Tapachula en Chiapas. Midori. Evelyn de 8 años. Renata y Rodrigo. Cristian de Matías. Camilo de Argentina. Francisco Daniel. Tiago. Luz y Liam de Perú. Daniel Pulgar. Diego Ramírez de Santiago de Chile. Y dice que le gustan un montón nuestros vídeos. ¡Muchas gracias, Diego! Antonella. Jason Leandro Uribe Rodríguez. Valen. Gabriela de Sandra Pérez González de México. Zoe. Edgar Ruiz Chávez. Sofía Alejandra Álvarez. Máximo de Argentina. Santiago. Juan José Molina de Colombia. Joali de Antolisardo. Joali de Antolisardo. Rubén de México, al que llaman Lechón. Un gran abrazo también para vosotros. Y sobre todo, tenéis que acordaros de suscribiros al canal. Y un besazo muy grande de parte de Chía. Os esperamos en los próximos vídeos. ¡Las aventuras de Chía y el Pollo Loco! ¡Los ojos! 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 ¡Los ojos!